y buenas a todos aquí estamos en un juego que se llama clan royal yo soy vegueta bueno como podemos ver estamos en el mismo lugar bueno ya he subido de nivel nivel 8 bueno esto recién comienzo la verdad bueno de verdad es un buen juego estoy ahora tratando de subir el arena 9 no siento movimiento del arena 7 arena 7 arena 7 bueno de verdad un buen juego la verdad para toda la gente que está jugando el clave royal bueno ahora que he tenido cartas nuevas ahora bueno y eso es todo bueno como podemos ver ya tenemos todo listo vamos a empezar a jugar necesito yo para para mejorar las cartas mejorar esto bueno comenzamos con la batalla con esta parte de guerras de o sea de guerra del clan bueno vamos a comenzar con la batalla vamos a jugar con esta parte de guerras de o sea de guerra del clan bueno vamos a comenzar con esta batalla bueno estoy esperando ahora va antes de eso tengo que ver tengo que ver una cosa que lo muevo bien esto es lo que estaba jugando yo recién las cartas lo voy a cambiarlo ahora antes que se alargue voy a poner el yo prefiero componer el gigante cambiaría por eso exactamente ya bueno yo voy a empezar a jugar esto a ver si se puede que tengo una victoria derrotada porque que estaba jugando bueno el desafío clásico tu premio es 180 180 de moneda y tres cartas vamos lo comenzamos como cuando ya encontramos bueno comenzamos con la partida a ver ahora buena suerte el total no sé lo cual es tirar porque si tiro esto va empezó ya bien 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 ha empezado bien 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 vamos bien bien a ver a ver vamos a ver y ahora por el momento es muy complicado vamos con la flecha que ayude tengo que estar yo defendiendo tengo que defender ahhh comenzamos con esta muy muy bien muy bien bien esperamos que se llene el Itxi vamos vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos y aúnез others vamos vamos, vamos, vamos vamos Voy a estar solo ¿Para dónde vay tú? Me damos un minuto Bien, dale, ahora sí Ahora sí me voy a atacar yo Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Vamos, ay, que la cosa está muy difícil ¿Cómo te vas a ir tú? Bien, vamos, ganamos, 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 ganamos Ganamos la primera partida O sea, la primera victoria Bien, bien Bueno, vamos a empezar a jugar Esto, o sea, la arena Oh, me quedé sin batería Comenzamos Disculpe, ahí iba a aparecer Voy a conectar un radio Lo que voy a, la segunda parte No, 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 no Me quedé sin batería No, 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 no Me quedé sin límite ¿Qué causa del amplificante? No, no, no 7777 dale 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 bien y ahorita el dragón bien ahora nos quedaría otra parte que yo voy a esperar perfecto ahora si vamos bien vamos bien por ahora vamos bien ahora la idea exactamente eso es lo que me complica ahora vamos 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 bien 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 ahí ahí la cosa no es nada fácil vamos la bruja ok llegamos 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 ay la pena 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 Apenas llegamos A ver que faltaría poco Vamos empezando Ahí se me sirve de algo Vamos, vamos, derrota, derrota Vamos, vamos, se lo toque bien, 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 bien Bien Vamos Muy bien, muy bien, muy bien Vamos por la batalla, vamos por la batalla, vamos por otra batalla Vamos por otra batalla La cosa se complica Vamos Comece el compañero, ¿verdad? Comece el compañero Vale, el compañero Ya empezó Ahí Vamos, todo ataque al bebé Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Aquí porto, aquí porto Ahora Ahora me atacan a mí Ahora me atacan a mí Aquí cago Aquí cago Aún tengo posibilidad Aún tengo posibilidad Así que se llena el... El... No es la idea, pero... Al gol Y empezando Falta, 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 falta Ahora, bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, muy bien, vamos, muy bien Vamos, 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 vamos Vamos, 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 todos juntos Vamos, vamos, todos juntos Vamos, 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 vamos Lograremos Ah, falta, falta, falta Haciendo todo lo posible para poder ganar Dale, 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 dale Ah, faltaría, faltaría 700 Faltaría 700 Mira Ven por aquí Vamos Vamos Destroza, 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 destroza 22, 21 15 segundos Vamos Ay, aquí cagamos Ay, vamos, vamos Dale, 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 dale No puede ser que te haya ganado No puede ser, compadre No puede ser No Ariadna La teníamos La teníamos Lo teníamos Igual iba muy bien Ya Última partida Y bueno Veremos Qué podemos hacer ahora La última partida Última partida vamos a ver vamos a ver bien yo no digo nada no digo nada pero espero esperando y esperando y esperando 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 no tengo el mago la bruja vamos yo que la pongo la bruja he tirado la bruja directamente pero no va a necesitar a su compañero va a necesitar a su compañero ahhh lobo mira mira creo que si aqui no puedo hacer nada mira ahi si llega 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 ay yo llego 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 bien bien oye faltó un solo toque el príncipe el príncipe yo tengo caballero y se volvió justo no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer bien tengo dos opciones tiene el bebé vamos a ver bien voy simula que voy a por ese lado muy bien otra vez llega 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 no llega no llega no llega poop llega 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 con él es el punto por ahí después el punto es el punto y bien 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 y no quita vamos 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 ahí ahí eso eso bien 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 ahora el día de la brujo ah no se puede creer no se puede creer no se puede creer con el detenimiento con este bien 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 aguantando 10 segundos vamos vamos en bien 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 cofre mágico cofre mágico cofre mágico de arena 6 impresionante un cofre mágico arena 6 mira ahí lo desbloqueamos 12 horas ojalá que me toquen a mejores cartas bueno ahora tengo que ver qué cartas quiero que me toque que me toque este la que está aquí esa me falta o sea me falta esta este esto y bueno me faltaría ese y lo demás estos cuatro que están arriba los primeros lo tengo pero lo de abajo también el tornado lo tengo pero faltaría estos cuatro que están aquí abajo bueno aquí directo algo pasa aquí hay que directo 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 ya no se ve que alguien llegó ganó bueno hoy es todo por hoy chicos bueno mañana voy a tratar de subir otro vídeo de clan royal bueno ahora a ustedes si por favor necesito una ayuda si uno le dan comentario un consejo un consejo pero dice en el comentario bueno no se olvide de suscribir el canal bueno mi nombre es el canal de es súper de que siempre me ha gustado vegeta vegeta de cuando era chico dragon ball cualquier trabajo cualquier infancia y bueno así que no se olvide de suscribir activa la campanita por favor y bueno deje su comentario y bueno nos veremos el siguiente vídeo y eso es todo y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao